Manu. Hola. Sabrina, ¿qué haces aquí? Tenía el presentimiento de que estabas mal. Y por lo que veo no me equivoqué. No, no te equivocaste. Estoy mal. ¿Qué pasa, es mía? Sí. No puedo entender por qué no me perdones. No puedo más que te volví de loco. Bueno, dale tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No puedo vivir sin ella. Sí, sí que podés. Sí que podés, yo te voy a ayudar. No puedo nadar. No puedo. No puedo vivir sin la vida.